por acompañarnos, está ya aquí con nosotros en el estudio el alcalde de este bonito municipio, el municipio Dulce, como le conocemos todos, que es Tabasco, y déjeme decirle a usted que hoy tendremos algunos temas muy interesantes para compartir con él. Le comento que el bronco se amparó, pero su demanda aún no es admitida, por lo que, como decimos en el ámbito coloquial, este sigue en Boston, todavía está en la cárcel el exgobernador de Nuevo León, que se encuentra recluido desde ayer, imagínese usted, en el penal de Apodaca, bueno, pues ahí está el exgobernador del estado de Nuevo León, esto es inédito, no haya sido por lo que haya sido, como decimos, bueno, se dice que promovió un amparo a contractos del juez de control que tiene en sus manos el caso, el abogado va a ser muy bueno porque ya lo dejó dormir ahí dos noches, imagínese usted, eso decimos cuando no funciona, ¿verdad?, pero la demanda de garantías fue erradicada en el juzgado primero de distrito en materia penal con sede en la mencionada entidad, pero esta no ha sido admitida a trámite por el juez Víctor Hugo Alejo Guerrero, así las cosas. Y bueno, déjeme decirle a usted precisamente que en Tabasco están a punto de conmemorar, si no me equivoco, el 53 aniversario del Viacrucis viviente y luego, si no me equivoco, también será el aniversario número 30 de la carrera de Ramos y bueno, vamos a ver ahora cómo se va a llamar, si festival, semana cultural o qué, o cómo se dice, presidente, gracias por aceptar charlar con nosotros por esta invitación y por acompañarnos a eventos tan importantes que van a marcar, bueno, o que van a hacer la diferencia en la zona del Cañón de Juchipila, como es las actividades de Semana Santa, entre otras, la que tiene que ver con la carrera de Ramos. ¿Cómo te va, presidente? Muchas gracias, licenciado, muchas gracias aquí por el espacio que muy amablemente nos brindan y pues sí, como lo comentas tú, ya estamos trabajando en todo lo que es los preparativos de este festival de Ramos optamos por llamarle así, por darle esa identidad a una fiesta tan tradicional, la más tradicional que tenemos en Tabasco Zacatecas, incluso por encima de la propia feria regional que como todos saben se celebra en el mes de diciembre, pues estamos haciendo, organizando actividades culturales, actividades deportivas, artísticas, sociales, de distintos, de distinta índole para enriquecer este festival de Ramos dos mil veintidós. Es un festival con el que nosotros pretendemos retomar, reactivar, más que nada, el dinamismo económico, cultural, deportivo, social de Tabasco Zacatecas, que nos ha caracterizado durante tantos años. Fueron dos años de ausencia, dos años de no tener absolutamente nada en este sentido, dos años de suspensión de prácticamente todo tipo de actividades, dos años tristes, que mermaron mucho la economía, sobre todo de la gente de Tabasco, los artesanos que aprovechan esos días para salir un poco más adelante en sus labores, en sus quehaceres, en sus negocios y pues bueno, precisamente derivado de esta petición, de este clamor que nos hiciera la gente durante tanto tiempo, prácticamente desde que iniciamos la administración y también pues viendo las condiciones del semáforo pandémico que está en verde, pues optamos, tomamos la decisión de darle al tema del festival. Va a haber eventos muy interesantes, el Viacrucis, como tú lo comentabas, que es un evento organizado 100% por la Parroquia de la Inmaculada Concepción, pero también a la par va a haber pues los eventos ya tradicionales, la Carrera de Ramos, la fiesta tradicional en la Plaza del Domingo de Ramos, el Baile del Domingo de Ramos, donde vamos a tener la presencia de Fidel Rueda, un artista interesante, de gran trayectoria, que sin lugar a dudas es muy ad hoc al gusto de la gente de Tabasco y pues ahí entre esas actividades habrá algunas otras que poco a poco se irán dando. Oye presidente, parece que fue ayer, pero llega la edición número 30 de la tradicional Carrera de Ramos a esta edad, 30 años, y además está dedicada hoy a un gran docente, a un pintor, a un deportista, ¿no? Como es el profesor Calixto Cuevas Vela, que fue precursor de esta Carrera de Ramos. Fue el iniciador, de hecho sí fue el iniciador. La Carrera de Ramos tendría, si no me equivoco, 33 años, si no se hubiera interrumpido. Sucedió en algún momento que por motivos que desconocemos hubo una edición en alguna de las administraciones pasadas que no se celebró, más aparte estos dos últimos años que se suspendió por temas sanitarios, pero se retoma en este año y precisamente por ser la edición número 30, optamos por rendirle un merecido homenaje a quien inició, a quien tuvo esta gran idea de iniciar con esta Carrera de Ramos, que fue el profesor Calixto. Perdón, te han elogiado mucho las playeras, ¿no? Que están muy bonitas. Están muy bonitas. Dicen, porque hasta la gente dice, bueno, ¿y cómo le hacemos para que...? Porque bueno, estas serán especiales para la gente que participe directamente en la carrera. ¿Qué afluencia esperan en esta carrera, presidente? Mira, estamos esperando alrededor de 250 corredores. De hecho, mandamos a hacer esa cantidad de playeras, pero sí, derivado de lo que tú comentas, ya estamos pensando hacer algunas más, porque pues bueno, son de una edición conmemorativa, la edición número 30, el homenaje al iniciador, un tabasquense muy destacado, muy querido, muy reconocido en el municipio. Y sí, estamos valorando la posibilidad de hacer algunas más para poder tener disponibles ahí para toda la gente. Oye, presidente, y es una carrera en todo su esplendor, porque bueno, esta ha brillado por las categorías, por el tipo de deportistas que participan, desde internacionales, nacionales, como aquellos que son de alguna manera profesionales, semiprofesionales, y veía hoy que hay hasta para personas con discapacidad. Así es, sí, sí. Como nosotros nos hemos esforzado desde el principio por ser muy incluyentes, licenciado, y bueno, es algo que no es propio de esta administración, sino que se ha venido haciendo desde antes. Entonces, siempre participan algunas personas con discapacidad, que también quieren ser parte de esta carrera, y ya pues de manera oficial se les hace, se abre una categoría especialmente para ellos, se abre categoría para niños, para niñas, desde preescolar hasta veteranos, ¿verdad?, de más de 50 años. Entonces, todas estas categorías procuramos nosotros que en la premiación sean iguales, que anteriormente sucedía que las categorías varoniles tenían una mayor premiación que las categorías femeniles, en esta ocasión no va a ser así, a hombres y mujeres se les va a premiar por igual, es lo justo, el trayecto es exactamente el mismo, entonces no tenemos por qué hacer ninguna distinción, estamos tratando de ser incluyentes en todos los sentidos. Una bolsa de premios interesante ahí, presidente. Son alrededor de 70 mil pesos en premios, más lo que pues obviamente también vamos ahí a gastar en cuanto a los kits, vamos a darle medalla conmemorativa a los primeros 250 corredores que se registren, su playera conmemorativa, va a haber puntos de hidratación, va a haber muchas cosas que por ahí vamos a estarles ofreciendo a quienes participen en la carrera, y también a quienes acudan a observar, a quienes acudan como aficionados a ser testigos de la misa. Oye, presidente, pues le vas a invertir un buen de recursos, pero yo que lo merece el pueblo de Tabasco, porque no hubo feria, ¿verdad?, en este pasado diciembre, y bueno, pues hoy van a darle espectáculos pues para toda la familia. La Semana Santa contempla del 10 al 16, pero el caso del Festival de Ramos, ¿de cuándo a cuándo es?, y ahora sí háblanos de la generalidad que vamos a tener, presidente. Sí, es del 10 al 17 de abril, nosotros terminamos el festival el día 17 con algunas actividades, no me quisiera adelantar hasta que no tengamos ya el cartel bien definido, ya lo podamos dar a conocer para no decir ahí a lo mejor alguna incongruencia o que resulte que hay algún cambio de último minuto. Ya en próximos días, en esta misma semana, primeramente Dios, se estará dando a conocer dicho cartel, pero sí van a ser actividades desde el, de hecho van a ser desde el día sábado 9, ese día va a ser la coronación de la reina del festival. Sí tenemos una reina de la feria, sí hubo una feria muy acotada, se acotó únicamente un fin de semana en diciembre, es una reina precisamente inclusiva, una persona con discapacidad a quien le cumplimos el sueño de ser reina de la feria de Tabasco, y ahora vamos a elegir, como tradicionalmente se hacía mediante un certamen de belleza, a la reina del festival de Ramos, es decir, en Tabasco vamos a tener dos reinas. Oye, entonces vas, y todos los días va a haber eventos durante la mañana, en la tarde, y están a punto pues de darse a conocer ya el programa, me imagino que algunos carteles y todo esto para que la gente los pueda rechazar, ¿no? La idea es esa, que desde la mañana, tarde y noche haya eventos, sobre todo de tipo cultural, es lo que pretendemos fortalecer más, estamos apostando mucho a eso, a lo cultural y a lo deportivo, porque estamos enfocados, licenciado, en algo muy importante, que precisamente platicaba hoy con la presidenta honorífica del DIF estatal, que nos visitó la señora Sara Hernández de Monreal, a quien le mandamos un saludo muy cordial. Oye, por cierto, la llevaste, presidente, a que conociera, ¿no?, el Cristo de la Paz, porque, pues, ocupamos, ¿verdad?, y que se termina. Ah, sí, la llevamos ahí para que nos ayude a hacer gestión. Sí, sí, bueno, además es algo, yo decía, que le va a cambiar la vida totalmente al municipio. Presidente, destacar, pues, lo deportivo, decías tú, lo cultural, y bueno, lo que es propio de la semana, porque Tabasco se ha distinguido por el tipo de representación que se vive en el caso del Vía Crucis, pero también el Jueves Santo, ¿no?, todas las actividades que lleva a cabo la parroquia son muy profundas. Sí, así es. Sí, lo que te comentaba es precisamente eso, el enfoque es cultural, deportivo, porque pretendemos volver a fomentar eso en las nuevas generaciones, tratar de rescatar los valores propios de esas actividades, y también, pues, la parte religiosa, que no deja de ser importante, la parte espiritual, que también nos ayuda mucho con esto, que nosotros pretendemos de rescatar a la sociedad, en donde la parroquia va a tener, pues, una participación muy importante, lo mencionabas tú, ya sería la edición número 53 del Vía Crucis Viviente, que, pues, es uno de los símbolos del patrimonio cultural que le da identidad a Tabasco Zacatecas, y del cual estamos muy orgullosos. Obviamente vamos a tener ahí alguna participación en lo que se nos solicite de parte de la parroquia para realizar estas actividades, y vamos a trabajar en colaboración para fortalecer y seguir fomentando este tipo de tradiciones. De lo artístico, Fidel Rueda, es lo que se puede comentar ahorita, pero habrá más eventos. Habrá más, sí, va a haber, de este nivel, al menos otro evento que tenemos pensado para el Sábado de Gloria, ya en su momento también se dará a conocer, solo estamos esperando la confirmación como tal, pero sí pretendemos que haya dos eventos de buen nivel, de gran nivel, con causa, uno de ellos con causa, precisamente para continuar con los trabajos de la obra del Cristo de la Paz, que, bueno, todos sabemos es algo prioritario para nuestro municipio. Excelente. Presidente, ahorita que habla del Cristo de la Paz, ¿ya tiene fecha para cuándo, una fecha probable de la inauguración, ya cuando entre con todo este monumento? Pues nosotros pretendíamos originalmente inaugurarlo el domingo de resurrección, el domingo 17, sinceramente no creo que vaya a ser posible, precisamente porque en este momento la obra está detenida, porque pues no hemos tenido el recurso suficiente para terminar de pagar a los escultores y para terminar de pagar todas las maniobras que requiere, que son de gran magnitud y por lo tanto también son muy costosas, pero estamos trabajando en ello. De lo que sí estamos seguros es de que en este mismo año se estará terminando, primeramente Dios, y podremos ofrecerle a todos los visitantes, a todas las personas que van de otros lados a ver, a ser testigos de la construcción de esta gran obra, pues algo digno, algo que también a nosotros como municipio nos permita seguir avanzando en el proyecto integral, que incluye mucho más que la escultura. ¿Cómo va la escultura, Presidente? ¿Cuál es el porcentaje, el avance que tiene? Un 90%. 90%. Estamos ya a nada de terminarlo prácticamente. ¿Lo que es el monumento, la escultura? Sí, lo que es toda la forma ya está terminada, ya nada más faltan lo que son los recubrimientos y la pintura. Se tiene ya totalmente terminado lo que es la parte de la cabeza, se tiene un avance del 80% en lo que son brazos y pecho, y ya lo que sigue, que es la parte de la túnica y la parte de un pie, que es parte de la escultura, eso sería lo que estaría faltando nada más. Pero es, en total, en términos generales, un avance del 90%. ¿Ese color amarillo no es el que va a llevar todavía? ¿Ese es un recubrimiento nada más especial? El color amarillo es derivado precisamente del material que se utiliza para la forma que se da, es espuma de poliuretano. Ah, ya, ya. Ese es el material, es la materia prima con la que se hace la escultura, se le da la forma a esa espuma, por eso es de ese color. Y lo que le falta es que será la parte de la base. Exactamente, la túnica, básicamente la túnica. Si te fijas en esa imagen que nos muestra. A ver, el hojano, el cintillo lo podemos retirar, pero aquí a lo mejor, no sé si lo podamos observar. Ah, no, no, cerca. Un poquito, ¿no? Si te fijas en la parte, en la parte, en esa misma imagen. A espaldas de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente, ahí se ve como la cabeza, los brazos están ya casi, casi al 100%, y ya nada más falta la túnica, que es lo más sencillo, porque no hay tanto detalle que cuidar, ¿no? Lo que son los brazos, la cara, sí es mucho más complejo, según lo que nos comentan los propios estructuradores. Y eso sería como la primera etapa aunado a la plancha ya donde está colocado. Sí, ya, el siguiente paso sería continuar ahí con el tema de locales comerciales, una capilla que se pretende hacer, un mirador también que se pretende construir ahí. ¿Y el gobierno de Gilberto está firme para darle para adelante? Sí, por supuesto. Nosotros lo dije desde antes de que llegáramos al gobierno, desde que estábamos en campaña, lo dije una vez que ganamos la elección, antes de entrar al gobierno, y lo reitero, ahora no le estamos viendo colores a las obras. Para nosotros todas las obras son importantes. Hubo muchas obras que quedaron inconclusas, pero que no porque hayan iniciado en otra administración van a quedarse a medias. Para nosotros es importante culminarlas, las que quedaron pendientes, y también hacer las que a nosotros nos correspondan como gobierno durante estos tres años. Ahora, presidente, pues te agradecemos muchísimo. Qué bueno que vienes a compartirnos que Tabasco tiene condiciones de acuerdo a lo que se dan. Por supuesto, me imagino que las medidas habrán de seguirse conservando. Claro. En la medida que se puedan, presidente, pero el festival de Ramos, bueno, se prevé que sea todo un éxito. Así es, yo creo que sí lo va a hacer, porque la gente tiene ganas de reactivarse, la gente tiene ganas de divertirse un rato, de pasarla bien. Sucedió lamentablemente también lo de Jerez, que se canceló la feria tan esperada que tenía toda la gente, y pues bueno, por motivos ahí que se entienden, temas de seguridad, temas muy delicados. Pero a toda esa gente que pensaba ir a la feria de Jerez, también les decimos, vénganse a la feria de Tabasco, del Domingo de Ramos, que estamos seguros que también les va a gustar mucho. El tema, porque, ¿cómo se llama? En Tabasco siempre, digo, en Jerez siempre pensaron, ¿no? Que como que no iban a permitir la venta y cosas así de cerveza y todo, y al final de cuentas decidieron mejor suspender la feria lamentablemente. Sí, lamentablemente se entiende, ¿verdad? Y se respeta también la determinación, pues porque es un tema muy delicado, si nos ponemos en el lugar de las personas que solicitaban precisamente la cancelación de la misma, yo creo que todos lo entenderíamos perfectamente. Está de por medio su integridad, su patrimonio, por eso solicitan la cancelación de la misma, y pues bueno, creo que el gobierno tomó la determinación que debía tomar la más responsable, quizás no la más popular, pero sí la más responsable, y pues bueno, nuestra solidaridad para todos los jerezanos que se han visto afectados y todas las personas de toda esta región que se han visto afectados con tan lamentable... Sí, porque es una derrama, ¿no? Para el municipio y la gente le gusta y le quiere, y además son motivos para que quienes no radican permanentemente, pues vengan y nos... Sí, 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 son fechas muy esperadas. Muy bien. Comentarios, Juan Carlos, ahí en la red, bueno, checaba yo nada más aquí a Genaro Cuevas, dice, feliz, mi presidente, será un festival diferente que todos los demás años, y nosotros, la gente de Tabasco, estamos ansiosos precisamente por celebrar, bueno, nada más, pues hay que contribuir, ¿no?, en la medida que se pueda, hay que seguir usando el cubrebocas, el gel y todo ese tipo de cosas, me imagino que lo tienen previsto. Sí, sí, así es, tenemos previsto filtros sanitarios, tenemos previsto, pues ahí estaría, insistiéndole a la gente en el tema del uso del cubrebocas, el uso correcto, el uso del gel antibacterial, y hay otra cosa también a la que estamos haciendo mucho énfasis, licenciado, en el tema de que entendamos que vamos a divertirnos, vamos a pasar un momento agradable, a estrechar los lazos como la familia, la gran familia tabasquense que somos, y a decir no a la violencia. Lamentablemente, pues hemos visto cada vez, son más frecuentes en lugares que no son para eso, que son para otro tipo de cosas, precisamente para la sana convivencia, como lo que sucedió en el Estadio de Querétaro, que todos lo vimos, escenas muy lamentables, no queremos ver situaciones similares en nuestras fiestas, queremos regresar tranquilos, regresar en armonía, y como lo dije ahorita, para que sirva para estrechar lazos, para ser cada día gente más cercana, más humana, y más hermana entre nosotros como tabasquenses. Muy bien, presidente, muchísimas gracias, y estaremos atentos, ya acercada la fecha, todavía nos falta un ratito, quizás volvamos a platicar, si tú lo consideras. Claro que sí, les agradezco mucho de verdad el espacio, licenciado, te lo agradezco mucho a ti y a toda la gente que colabora aquí contigo, y pues nosotros estamos a la orden para seguir dándole detalles y seguir invitando a la gente a que nos acompañe. Órale, ya escuchamos pues al presidente municipal, al licenciado, el presidente municipal de Tabasco, perdón, licenciado Gilberto Martínez Robles, quien estuvo acompañándonos hoy y nos habló largo y tendido de lo que será el Festival de Ramos, que tiene que ver exactamente, que coincide con la Semana Mayor, que empezará, como ya nos dijo, el del 9 al 17, más o menos, estará ahí, y a reserva de, por supuesto, en nuestras redes sociales y las del municipio, podrá usted observar todo el programa que tienen ya programado de entrada, la carrera de Ramos, la presión del silencio el jueves, el lavatorio el viernes, el vía crucis, y bueno, Fidel Rueda, y bueno, más cosas que tienen preparadas, por supuesto, ahí, además, por supuesto, de esta carrera de Ramos, que ya es muy tradicional. Juan Carlos. Pues tenemos saludos de Juana Quesada, que nos ve en California, también de Paola Zacatecana, ella está en Chicago, de Sam de Carlos, está en Chicago, tenemos un saludo, un saludo también de Rosendo Orozco, que nos está viendo, muchas gracias. Me hacen una mención también, lo vi hace ratito, que andaba quién sabe cuántos dólares el galón allá en Estados Unidos, y se les anda con eso, ¿no? Seis dólares el galón de gasolina. Ahí en California, ¿no? Porque cada estado ya ves que luego tiene sus reglas. Bueno, así es como llegamos hoy a la parte final del programa, adiós al cubrebocas, expertos, dice hoy el Universal, analizan si continúa o no su uso, prevén el anuncio el próximo jueves. Rui López Ridaura, director general del Senaprese, señaló que este jueves podría fijarse la postura, la cual dependerá del consenso al que se lleguen los expertos encargados de atender propiamente la pandemia. A nombre de todo el equipo, Fernando Luján, en la parte técnica, saludo, como siempre, Juan Carlos, muchísimas gracias por el acompañamiento. Al contrario, licenciado, cuídese mucho, cuídese mucho todavía no bajar la guardia por la pandemia, que tengan una excelente mitad de semana. Gracias. Muy bien, los medios del Estado todavía no confirman las fuentes periodísticas el deceso o el número de decesos que se registraron con motivo propiamente de la, ahora sí que de la, bueno, del reporte, el hecho de sangre que se dio ahí también, ¿no? Dicen, Tabasco se transforma, felicidades, presidente, ¿no? Felicidades, mi presidente, será un festival diferente. Así sí lo habíamos comentado, ¿no? Bien, gracias, nos vemos luego, cuídese mucho. Ya sabe usted que ahorita el tema de la temperatura, luego en la mañana fresca, en la mediodía caliente y en la noche otra vez fresco, hay que tener muchísimo cuidado.